¡Hola, cara! ¡PENES! ¡Ya está bien! ¡Ya lo dijo una vez JP! Pero es que les gusta. ¿Os gustan los penes? Lo siento, lo siento. Yo estoy hablando de pene y la pasta italiana. Bienvenidos un día más al canal de Rob en la Red. Y hoy estoy con... ¡Chusita Passion Pipe! Imagino que la conocéis muchos, vive conmigo y os dejo por aquí su link para ir a su canal. Tú vives conmigo. Yo, tú conmigo. No, tú vives conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y qué diferencia hay? No, vivimos juntas. Bueno, el caso es que os hemos preguntado por Twitter de qué queréis que hablemos Chusita y yo. Y nos ha dicho Creeper Monster que hablemos de... ¡FORMAS DE LIGAR! A ver cómo... ¡FORMAS DE LIGAR! Bueno, Chusita, ¿y tú cómo crees que hay que ligar? Dado que no tengo novio, quizás mis formas de ligar no sean las más propias para decirle a la gente ¡ÚSALO QUE TE VA A FUNCIONAR! Porque te ha visto que no funciona. Claro, yo llevo mucho tiempo con mi novio entonces, ocho años ya, me acuerdo de pocas cosas. Pero algo se puede hacer. Yo me acuerdo de la de discoteca, así el rollo de miraditas y bailar y tal. Juego de miradas, de a ver quién aguanta más y luego de repente te aparto así súper... Creo que eres más guay con un chupachus. ¡Hombre! Más guay... Y demuestra tu capacidad de chupar. ¡Que eso siempre funciona! ¡En ambos sentidos! A ver, tú imagínate, estás en ahí en una discoteca y estás yo qué sé chupando en plan... ¡A ver cómo! En la discoteca el caso es que no es el mejor sitio donde llegar yo creo, ¿eh? A ver, puedes llegar para un rato. Para una noche y eso, pero para... Hombre, a la gente que se habrá conocido en discotecas, pero... Hombre, sí. Tiene que ser muy difícil. Muy difícil. Y nunca te llaman. Haceros a la idea, os vais a quedar solos todas las putas. Así, vais a quedar así. ¿Qué es lo que funciona para ligar para una chica, por ejemplo? Yo creo que el ser un poco como difícil, ¿no? En plan de... No sé tan fácil cómo crees. Pero siempre hay un poco de mentira a la hora de ligar. Siempre tienes que actuar un poquito. Sí, porque en realidad a lo mejor a ti el tío te mola y no te quieres hacer la difícil, te quieres ir con él ya a vivir la vida, pero ya dices, tienes que hacer pequeñas dosis. Claro. Pero, por otra parte, tienes que ser adorable, porque los hombres son animales. Entonces, una de las funciones de los hombres es ser el macho alfa y encontrar una hembra con la que reproducirse. Total, es muy fácil. Es una mezcla entre dulce y desprotegida y difícil. Y luego, lo único para ser chico es distinto. Para ser chico necesito... ¿Qué? Interrupción publicitaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Carapenes. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Mira, yo soy Mr. Curricé, para el que no me conozca. Y bueno, simplemente vengo a deciros que el 28 de noviembre saco un nuevo videoclip de mi single, ¿Qué más da? Así que estar atentos. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros, ¿vale? No me pincháis aquí en mi cara y os suscribís a mi canal y nada. Y el mejor consejo para ser chico es ser yo. Así que estáis jodidos todos los chicos. Venga, nada, me voy. ¿De qué estábamos hablando? Masculinidad. Balones. Había un chico, por ejemplo, que por Twitter nos ha preguntado que quería ligar con una chica, pero que él era muy friki, que le gustaban los cómics, el metal... Yo creo que para ligar siempre tienes que esconder un poco tu yo verdadero al principio. Al principio, o sea, que no llegues y digas ¡Hala, me gusta todo esto! Y ya tienes que aceptarlo. Porque se asustan poco a poco. Si hay cosas que piensas que a lo mejor pueden sorprender así de momento, por ejemplo, me gusta mirar cómo las gacelas se reproducen. Yo qué sé. Pues entonces espérate un poquito para comentarlo, porque yo conozco a un tío y me dicen primeras no me encanta mirar las gacelas que se reproducen. Lo mismo le digo, tío, eres raro. Así que las cosas raras, esperamos un poquito de tiempo a contar. O sea, la zoofilia. La zoofilia no. Bueno, pues yo creo que se os ha quedado claro cómo ligar más o menos. Yo creo que no. Es que no, no les ha quedado nada claro. Es que ligar es difícil. No me ha quedado claro a mí. Hay que ensayar para ligar. Así que ensayar. Pero hay un espejo. Puedes usar peluches. Bueno, creo que nos vamos a ir a pesarnos con nuestros brazos. No os vayáis a pensar. Esperemos que os haya gustado el vídeo de formas de ligar por Chusita y Ro. Y ya sabéis, id al canal de Chus a visitarlo y a decirla hola, venimos del canal de Ro. Un beso. Un beso grande y hermoso. Y dejad en los comentarios cómo ligar. Eso, ¿cómo ligáis? ¿Cómo ligáis? Decidnos, por favor. A mí me puede servir. Bueno, pues un besito a todos. Nos vemos el próximo viernes y hasta entonces... ¡Duri! Y yo creo que ya os ha acabado. ¡Dallado! ¡Dallado! Mucho carácter tener a las chicas en esta casa. Mucho carácter tener.